2-0 contra el San Sebastián de los Reyes Sí, fíjate, ahí tenemos el primer gol de David Sanz ayer hizo un partidazo, marcó dos goles el ex del Alcorcón, pero también un partidazo muy bueno de encinas que fue prácticamente el que repartió juego anoche, ayer por la tarde, perdón en el salto del caballo vamos a ver el segundo tanto Ahí está, también obra de David Sanz, buen delantero este futbolista, recordemos que ahora el Toledo es noveno con 19 puntos recupera el nivel de intensidad tiene que visitar a Leganés y la roda vamos a total la actitud, la implicación es buena, el equipo quiere hacer cosas